La lucha por la memoria se mantiene viva, por eso estudiantes, profesores, junto con familiares de víctimas en Colombia, construyeron en la Universidad Pedagógica el mural Memoria a las Víctimas. Aquí en el mural están los rostros y el recuerdo de estudiantes, de egresados y egresadas, de trabajadores, de maestros que fueron víctimas de desaparición, que fueron víctimas de atentados y que además representan distintos momentos del conflicto armado, precisamente. Hay víctimas de todos los actores del conflicto, víctimas de crímenes de Estado, de desaparición, de narcotráfico, de guerrillas, de paramilitares. El mural es una denuncia y recordatorio que en el país no se debe seguir viviendo en medio de la violencia. Primero se reunieron con los familiares, los familiares trajeron fotografías de sus seres queridos y empezaron a hacer una reconstrucción social, un ejercicio de memoria precisamente sobre qué recordaban de ellos, cómo los recordaban, un poco inclusive pensando cómo los querían plasmar. Posterior a la reunión con las familias, las familias trajeron algunos recuerdos de ellos, escritos, cosas por el estilo que los recordaban a sus familiares. Las futuras generaciones deben conocer qué ha pasado y quiénes con su vida han llegado la fuerza y esperanza de un mejor país. Está Miguel Ángel Quiroga, que es un egresado de Ciencias Sociales y fue desaparecido y asesinado por los paramilitares. Está Liz Aida Ruiz, se trató de un atentado, un falso positivo judicial. Está Carlos Pedraza, que fue desaparecido y asesinado. Las investigaciones se han logrado dar cuenta de que se retiró el paramilitarismo también, el terrorismo de Estado. Está Lodson, Lodson fue víctima de las FARC. Oscar Arcos, está Eduardo Lofner, que fue un trabajador, está Daniel Garzón y Cristina del Pilar Guarín, que muere en la toma y en el asalto y en la retoma. Sus relatos han de seguirse escuchando, en las paredes y en los cantos. Sus luchas y sus vidas deben ser recordadas con dignidad. Rompe o irrumpe los memoriales en la cotidianidad, por ejemplo, en este caso de la universidad o de las ciudades, de las sociedades, porque logra desestructurar esa naturalización, la normalización que hemos hecho precisamente del horror y del conflicto, de la violencia en general y empieza a mostrar y dice, mira, aquí hay una marca de que esto sucedió y de que no puede volver a suceder. La memoria es vida, es así como la lucha por ella continúa abierta en Colombia, con ejercicios por valorarla, construirla y reconstruirla, resistiendo los ataques del poder vigente que ha querido negarla y arrasarla a lo largo del territorio nacional.